voy a grabar doble video con un doble video uno de Ninja Legends que tanto me pidieron y otro que es este de video así que bueno, vamos lo que seria primero es hacer nuestro bote yo tengo un bote que se llama Battleship porque me sale un poco raro porque faltan utilidades pero bueno pues esta bien no bueno pues sigamos este bote es un poco digamos pero lo que quiero hacer es pelitos pero primero suscríbanse y dejen su like por favor así me ayudaran mucho si quiero ayudar a la reta de 15 subs también pues si quieren denle like suscríbanse y pues disfruten bien si quieren verlo entonces esto es experimentar todos los bloques todos los bloques que serian de video de de diferentos asi que tambien suscribanse al canal de es un canal que hace animación de roblox especialmente basadas en roblox y en vulgarman Los power y roblox y nos Va a haber una de estas, si, es la lanza, a ver, esta lanza, y esta lanza va a estar conectada con esto, esta lanza va a estar conectada con esto, y esta lanza va a estar conectada con este propulsor, entonces, primero o primero, bueno, no, 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 mejor no. O no, así que, agarramos esto, esto lo eliminamos, claro, y ahora, está amarrado, vamos a agarrar, vamos a hacer otras cosas más, pero los puedo hacer que sabes que va a ser mucho más largo, también va a ser esto, y esto, y esto, y esto, Todo esto va a estar conectado a la palanquita, que la palanquita está dentro del barco, si no sabes, vamos a poner una cámara de seguridad, esto, va a haber varias cámaras de seguridad, porque estas cámaras de seguridad van a ser varias, Para que podamos ver como, con las reacciones, también, bueno, pues, está jugando, lo siento, fuera de cámaras, pero, en este caso, es que yo ya soy un miembro real, Ya llevo demasiado tiempo, cuando esto, desde que estaba la palanquita, creo, pero, bueno, sigamos, vamos a poner dos cofres, dos testes, Bueno, yo me voy a poner uno, primero, ya, y vamos a, Vamos a poner, uno de estos, uno de estos, que este va a estar, especialmente, Y cuando este se mueva, vamos a conectarlo, con este test, por ejemplo, miren lo que vamos a, lo vamos a conectar con esto, Hay oro, no, 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 a ver, Carlos, eso se conecta con esto, y ahora, este, va a estar conectado con este, Y para ver, después, este, va a ser, así, y otra lanza, es esta, antes bueno no quiero comprar una lanza esto cuesta de oro, solo tengo una, ah ya están doscientos bueno, compro una lanza, y vamos a quitar esto, asi vamos a comprar otra lanza, vamos a poner otra lanza y fijaos esta lanza, va a estar, esta, 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 esta de aquí, la voy a eliminar esta, vamos a conectarla con esta esta, vamos a conectarla